No, no emprendieron la huida Simplemente estaban ahí, se ocultaron Si se quedan ahí con el dinero, lo matan Entonces aparece como que es un narcotraficante Como que es un lavador de dinero ¿Por qué él se manda cuando la policía llega? Él no se mandó Son declaraciones de un coronel que dice que sí que se mandó cuando la policía llegó Vamos a demostrar que no fue así Licenciado, ¿en qué parte estaba el dinero? En su momento le diremos Licenciado, ¿por qué prendieron la huida en el momento que se hizo la pasión? Nadie prendió la huida de ahí Licenciado, pero ellos supuestamente fueron su... Ese mobiliario había sido robado Están los documentos, ¿por qué no se lo han llevado? La policía no ¿Alguien llamó y le dijo al coronel que era robado? Ya lo que es para presentar los documentos Es que lo hemos presentado del mismo día Él es empresario, ¿dónde reside él? En... El Llano ¿A qué se dedica? Él es comerciante ¿Qué tipo de comerciante es? Él compra mercancía, vende mercancía Compra mercancía aquí en el país Importa mercancía hacia Haití ¿Para este tipo de mercancía mueble? ¿Dónde lo tenía si había 80 mil dólares? En su momento le vamos a decir dónde estaba ¿Qué le dijo el de los 40 y 40? ¿A quién fue que se lo dijo? En su momento No, en su momento En su momento ¿Qué? En su momento le daremos información En su momento Que hubo las... Bueno, ¿por qué eso no habla ni de la cara? ¿Por qué eso? Doctor, ¿dónde está la entrega del médico? Es que... ¿Los Aguarios no han traído los documentos? No sé Ellos por lo menos todavía están investigando ¿Los Aguarios no han traído los documentos? ¿Los Aguarios no han traído los documentos? ¿Los Aguarios no han traído los documentos?